Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos trabajando en concluir con esta avenida que como todos sabemos se había hecho un tramo, bueno, están faltando cuatro cuadras que es de ida y de venida, que bueno, que gracias a toda la colaboración de obras públicas y servicios públicos ya se está empezando a faltar esas cuatro cuadras, bueno, a poner hormigón a esas cuatro cuadras que están faltando. Así que muy contento con todo eso porque obviamente todos los vecinos van a tener este sueño tan deseado por tanto tiempo y bueno, que se está cumpliendo en los próximos días, ¿no? Es una avenida que facilita el acceso a... A Maipú hacia La Bardem. Así que bueno, está todo, de alguna manera imagínense que hay alto tránsito y obviamente esto lo que haría es que, bueno, toda la gente pueda colgar la ropa, para que no se le llene de tierra y bueno, todas las cuestiones que contrae la cuestión de tener un camino de tierra o una calle de tierra, ¿no? Están transitadas. Por otra parte, el Consejo Deliberante, trabajando en Verano, aprobó una ordenanza para la creación o construcción del Centro de Día de Adultos Mayores. Sí, esto es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo y bueno, por una persona de Maipú quiso dar los fondos para poder construir este predio. Así que bueno, tuvimos que pasar por la ordenanza para que el Consejo Deliberante apruebe para que se pueda hacer en un lugar que es del municipio, que sería el Prado Español. Ahí lo que se hace es, se hace un contrato, que ese contrato es, está donaciones con un edificio que va a tener 350 metros con llave en mano, se le llama. Quiere decir que el municipio le cede en este tiempo a la persona para que pueda construir y bueno, te decía, bueno, sí que bueno, muy contento para toda la comunidad. Es un lugar donde va a ser un centro de día, que bueno, van a poder ir todos los adultos mayores para bueno, obviamente tratar de estar desde la mañana hasta la tarde con bueno, distintas salas va a tener, va a tener una sala de computación, una sala para mirar películas y televisión, va a tener todo un salón grande para hacer actividades, va a tener su comedor, a su vez va a tener para que atienda a un médico o va a estar una enfermera. Así que realmente va a estar muy completo y obviamente es una gran alegría que se pueda haber conseguido a través de un privado esta donación que realmente la vamos a poder utilizar todos los adultos mayores en la comunidad. Estuvimos este fin de semana pasado, estuvimos con Maypú Cantas, los tres días, viernes, sábado y domingo, la verdad que nos acompañó el tiempo y mucha gente, así que bueno, feliz de poder llevar este evento que es un evento donde invita a todos los artistas locales en poder expresar de alguna manera cada uno su cantoría, ya sea folclore, ya sea rock y bueno, expresar en esto que es el Paseo Madero donde se puso lo que es toda la actuación. Y por supuesto con mucha participación de la comunidad. Sí, 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 gracias a Dios nos acompañó mucho de la comunidad, el día sábado y domingo que fue donde hubo más participación de la comunidad. Y hablando de encuentros así artísticos y culturales, importante es recordarle a la gente la próxima edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Cristina. Así es, el próximo mes de febrero, Maypú celebra los carnavales, la fiesta de la amistad, y bueno, va a estar el día 8, 9 y 10, que van a estar, bueno, obviamente con todas las comparsas de Maypú, el Gibral, el Pamá, y van a estar, bueno, mostrando todo el trabajo que hacen año a año, porque como todos sabemos, Maypú tiene dos comparsas que son muy importantes y reconocidas en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, todos los vecinos de Maypú que quieran venir, van a estar el 8, 9 y 10 de febrero, bueno, con la elección de la reina, y a su vez va a estar Axel como cantante invitado, así que va a estar, la verdad que va a ser una fecha muy linda, y obviamente para todos los maipuenses y todos los agentes de la zona. El predio recuperado desde el año pasado. Sí, nosotros el año pasado lo que se armó fue lo que es el playón, es el playón donde baila la comparsa como si fuera un sardón de amor, así que bueno, esperando que este año nos acompañe el tiempo, y obviamente toda la comunidad de Maypú y de toda la zona. Un año más trabajando juntos, para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre. Se cumplió el sueño de muchos vecinos, y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo, y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maypú, y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad, y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. Transformando Maypú Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maypú 2.1. For more? ¡Suscríbete al canal! Estamos en plena inscripción de becas universitarias y terciarias, lo que se maneja en la Secretaría de Cultura. Después hay otro tipo de becas que son con las carreras que se dictan en Maipú, que están en la parte de Acción Social. Nosotros comenzamos a entregar la ficha el 18 de diciembre y la apertura finaliza el 10 de febrero. Con el tema de becas, para que lo sepan todos, hay becas económicas y becas de residencia solamente en Mar del Plata. Este va a ser el tercer año que estamos en un convenio con un hotel, un hotel que tiene un servicio para los chicos, que realmente para quien recién empieza o recién se va a estudiar, que por ahí no tenga que poner un gasto terrible a los padres de alquilar, pagar depósitos, garantías, son muchos gastos que deben erogar para una familia. Por ahí, con el hotel pueden suplir toda esta instancia, es un hotel que tienen que compartir con un compañero, es una habitación cada dos personas, en el cual tienen un servicio de limpieza una vez por semana, tienen el desayuno todos los días, tienen la ropa de cama, y lo que para mí es muy importante, que tiene conserjería las 24 horas. Es decir, que 24 horas, el chico cuando entra, está controlado cómo entra, con quién entra, si sube con alguien o no, es decir, eso es un control, creo que es una garantía muy importante para la familia. Y bueno, tienen en el piso sexto un lugar para compartir cocina y cocinarse, mesas si quieren ponerse a estudiar y estudiar en el lugar. Realmente tienen un muy buen servicio para poder, por lo menos los primeros inicios de la carrera, hasta que por ahí se hacen un amigo o alguien, para abaratar los costos y poder alquilar algo. Yo creo que es muy importante, son cuestiones que a veces no se miran, pero que hacen muchísimo al éxito y a perdurar, porque bueno, los costos en cada familia, si un hijo estudiando te duplica el gasto, sabemos que es una inversión que un hijo estudie, pero bueno, es muy duro el camino este, y bueno, hay cuestiones que pueden ayudar a que sea de una mejor manera, más teniendo una residencia. Y si no, después va a estar la beca universitaria, que todavía no tenemos el monto que van a cobrar. Este año fue de 2.000, no sabemos cuánto es todavía estipulado el monto de este año. Y algo muy importante, que tienen que saber, la beca que se entrega de la Secretaría de Cultura está regida por una ordenanza, por una ordenanza, emanada por el Consejo Deliberante en conjunto, y esos son los requisitos que hay que cumplir. Nosotros le entregamos los requisitos a cada persona que viene a consultar, y la planilla para completar con los papeles que deben alcanzar. Lo que pedimos es que vengan cuanto antes, que no se amontonen a la última semana, para que la visitadora social pueda recorrer su hogar, pueda tomar los datos, y ya poder elevarla para poder ir evaluando cada situación con tiempo, y no se alargue tanto en el proceso. Así que por eso pedimos por ahí la colaboración, porque vimos que vino una brecha, vino muy grande, fue la concurrencia la primera semana, y después con todo el tema de la fiesta y todo hasta ahora, se paró muchísimo. Recién ahora van solicitando de a poco, pero por ahí suele pasar que en la última semana todo se apura, le faltan los papeles, bueno, que por favor, tener conciencia de esto para evitar problemas, para que todo sea mejor para todos, ¿no? Marina, hiciste referencia a esa ordenanza, en algún momento hablaban de los montos, era la discusión de ese momento. ¿Hoy esos montos están actualizados, han cambiado, se han modificado? Esos montos se actualizan año a año. No, no, el primer año, cuando todavía no estaba la ordenanza, lo ponía el intendente al monto y había puesto 15.000. El año pasado ya fue un monto de, porque la ordenanza te regula, con un hijo estudiando universitariamente, o terceramente son tres sueldos mínimos vital y móvil en el ingreso familiar. El sueldo mínimo vital y móvil surge de la estadística de enero, ese pone el índice. El año pasado fueron 27.000 y algo de pesos de ingreso familiar. Si son dos hijos estudiando, son cuatro sueldos mínimos vital y móvil. Y si son más de tres hijos estudiando, son cinco sueldos mínimos vital y móvil que tiene que tener de ingreso familiar la familia, que es lo que declara, porque es parte de la documentación a declarar. Todo aquel que encuadraba en eso, entró a la beca. Nosotros tuvimos en el 2018 132 becas monetarias más 28 becas de hotel. Eso desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y desde la Acción Social hubo más de 100 becas también para las carreras de salud. Más tenemos una tanda también que estamos terminando, este año que se recibieron, que fue una beca para enfermeras por la necesidad del recurso humano que no encuadraba en la edad que tiene la beca, porque la beca de la ordenanza está encuadrada hasta los 25 años. Por eso ahí están todos los requisitos que creo que como un buen criterio, muy similar a todo lo que es Progresar, han tomado. Y también hay una realidad que quien tiene otra beca, como la Progresar, no puede tener esta. Esto lo plantea la beca. Así que no es de capricho, ni la señora, está planteado por ordenanza y eso es lo que indica el que tiene otra beca, o de bicentenario, o Progresar, no puede tener la municipal. Marina, el hotel fue, fue importante, hubo un cambio importante. ¿Y la casa sigue estando en Mar del Plata? ¿Se vendió o esa casa se estaba alquilando? No, no, esa casa se alquilaba. Era una casa que se alquilaba para el municipio, era una abogación importantísima y solo había, en el año que yo estuve, el primer año cuando veo esto, había cinco personas y digo, no se puede gastar tanto para solo cinco personas que a la vez les quedaba lejos de donde estaban, por más que estaban acostumbrados, adaptados, esto nos pasó, que una de las personas que estaba optó por la beca monetaria y las otras personas siguieron con el hotel. Así que bueno, contentos porque el lugar, el rayo donde está el hotel es el céntrico, estás a cinco cuadras de la Universidad de Derecho, muy cercano a la biblioteca municipal, que también, ¿por qué lo digo esto? porque es un recurso para el estudiante tener un lugar por donde ir a estudiar. La biblioteca se puede ir a estudiar, tener un espacio silencioso, cómodo, que si por ahí no querés estar en el hotel, tenés un lugar ahí, como lo tienen también las universidades, muchas bibliotecas. De Funes está cercana también a unas 15 cuadras y está en un radio más cercano para todos los chicos. Tienen espacio también para guardar las bicicletas, o sea, uno tiene moto o auto, también hay garage que pueden hacer uso de este servicio. Así que yo creo que fue una decisión más que acertada porque el primer año que muchos no sabían pasamos de 5 a 12 y ya el año pasado 27 y hoy han venido muchísimos a retirar por la beca de hotel. ¿En el cupo o en la línea? Con los conflictos que genera la convivencia, eso no lo vamos a cambiar, que uno desearía, ¿no? Que esas cosas no existieran, el que por ahí le saquen la comida a uno, le saquen la... Esas cosas suelen pasar en las convivencias. Siempre se le habla, se le pide, desde nosotros hasta el dueño del hotel, que el respeto por el otro porque a cada uno le cuesta como a todos. Así que bueno, respetarse uno pero eso ya va en la conciencia de cada uno y se trabaja y se hace un seguimiento cuando nos enteramos de ciertas circunstancias. Muy pocas fueron las cuestiones de este año que hubo que observar pero bueno, se observaron algunas cuestiones irregulares que no deberían suceder, que no deberían suceder. ¿Marina tiene cupo el tema del hotel para Maicú? Mirá, lo estuvimos hablando con Matías vamos a esperar a ver qué cantidad de inscripción tenemos para saber resolver el cupo y abrir todo el tema de licitaciones y toda esa parte porque es decir, si hay una necesidad, el hotel tiene una gran capacidad, tiene una gran capacidad. así que bueno, de acuerdo a la solicitud que haya de los estudiantes de Maipú y de la familia veremos cómo se resuelve. municipio de Maipú .